hola amigos bienvenidos a otra cacería que el no grabe en su canal la red como siempre y bueno ya saben por qué no estoy subiendo pues estas cacerías porque son un poco difíciles de grabar pero les digo dependiendo de cómo vayamos en el canal y como lo pidan ustedes yo estaré subiendo como obtengo estas piezas que la verdad están súper súper o sea por no decir súper supremas porque ya sería una redundancia inmensa y dicho esto vamos a empezar ahora sí a mostrar las primeritas pero antes antes quiero que me ayudes a hacer más les recuerdo ya somos más de 2.000 suscriptores que se los agradezco bastante pero si tú no te has suscrito pues qué esperas suscríbete y activa las campanitas bueno no las campanitas una bueno es una campanita la campanita y pues sígueme también en mi página sensual que está por aquí por aquí por aquí abajo mi página de facebook ahí me puedes contactar para lo que tú quieras ok ahora sí dicho esto vamos a ir directo con las piezungas y bueno les voy a mostrar esta pieza que yo no la tenía ésta sí me la llevé en un super que no bueno lo grabé porque no tenía muchas piezas y decidí ésta sí llevármela porque no la había obtenido el kinkuda tenía una variante que era gris pero bueno dije ésta tengo que tener no sé por qué me gustó de repente en su tiempo cuando salió no me gustó esta variante pero ahora sí no sé es algo extraño no sé esto del coleccionismo siguiente piezunga mira nomás que chulada es una twin o 20 no sé cómo se pronuncie este es casting es igual que este que tengo acá que pueden ver ya reacomode o sea van a ver ciertas cosas diferentes es igual a este casting pero pues digamos que es una variante aún no tengo el dato de cuál es primero cuál o si fuesta primero o ésta pero según tengo entendido son varias variantes válgame la redundancia pero en esta el defecto que yo le veo aunque me gusta mucho en sí el casting es que no trae las tablitas como esto pero si trae para ponerlas o sea si yo le destapara y quitar a ésta le podría poner las tablas acá y no habría ningún problema pero vean está súper súper bonita la verdad me gusta mucho este color la combinación y cómo se ve en serio la batea tapadita se ve súper súper bonita vamos con la siguiente piezunga que es esta el ice charger de rápido y furioso este no tenía oportunidad bueno no había tenido oportunidad de conseguirlo pero ya se dio esa oportunidad y no pude no pude negarme a obtenerlo ya que para mí es una de las mejores piezas que están y pues bueno vean los detalles que tiene ahí no no es que tenga así en sí muchos tampos pero la verdad lo que tiene creo que es justo lo que debe tener así que es otra chulada que se une a la colección siguiente pieza cita vean nada más el baja bug este está súper bonito la verdad hay muchas variantes de este casting pero para mí este no sé lo vi y quedé enamorado de esta variante vean cómo se ve el motor así salido y la parte no sea negro con flamas no sé es como algo clásico y las llantas se ven también muy clásicas está súper pesado créanme que me fascina me fascina que está así pesado siento que o sea vale vale no se vale más que algunos otros y bueno pues ahí está el casting siguiente casting que esta es una ford f-150 le digo no todas las f-150 me gustan esta fue un regalo y la verdad me encantó ese diseño clásico pero esta la verdad es matchbox y con estos diseños de golf se ve súper súper bonita por ahí he visto que algunos la han destapado y le están poniendo las llantas de una de la serie premium de me parece star wars de un trailer azul las llantas son los rines azules y se ve súper chula la verdad se ve brutal este casting con esas llantas y bueno la vi y dije tenemos que añadirla sí o sí a esta colección de la red y bueno el siguiente casting que lo tuve que conseguir lamentablemente no lo pude encontrar colgado es este el night shifter que este ya lo tenía en su versión básica pero esta es la hay dios a qué diferencia tiene pues bueno que ésta tiene esta tarjeta que dice hay di que es para utilizarle en aplicaciones de android y apple store ya que pues éste trae un chip al cual lo puedes meter y jugar un jueguito sensual por ahí y puedes obtener digamos que el casting para jugar con el carreras ok también hay una pista que no vamos a entrar mucho en detalles que vale bastante que pues puede funcionar con esto dándote velocidades número de vueltas todo este tipo de cosas como estadísticas este casting como les digo yo no tenía y la verdad es que quería obtenerlo sí o sí para añadirlo a la colección y bueno pues ya lo obtuvimos siguiente casting que la verdad este me lo dio barato entre comillas es el homero móvil que en su versión premium la verdad me gustó mucho tengo una digamos que versión básica un poco vieja no recuerdo si es la primera o segunda edición de ese casting pero esta pues a diferencia de esa tiene más detalle y tiene llantas de goma la verdad es que si se ve la diferencia la calidad entre pues las versiones la otra y esta pues si le da bastante calidad de esta que la otra y pues bueno no no deje pasar la oportunidad de obtener esta al igual estoy sigo esperando pues el casting de el auto de homero el rosa o sea ese no lo encontrado y si lo encontrado está ha estado muy caro la verdad muy elevado el precio así que esperemos a ver si lo encontramos a un buen precio si no pues tendremos que comprarlo algo caro pero ni modo para juntar la colección o al menos lo que me gusta a mí y bueno pues seguimos con más cremita cremita de la buena porque la siguiente pieza es una de las que yo quería obtener y creo que la gran mayoría de ustedes querían obtener es esta pieza pizza planet rock lamentablemente y digo lamentablemente es que yo la pude conseguir pero tenía un detalle en el blister no sé si lo alcancen a ver está quebrado está reventada la burbuja pero bueno en sí lo demás está bien se reventó yo creo porque la posición que lo tenían y la figurita de la del cohete pues la presionó y hizo que estallara pero bueno aún así es un muy buen casting y no hablemos de precios porque si la conseguí algo cara la verdad es que ya la quería obtener pero ya está aquí en la colección y esta no sé si abrirla para hacerla pues no sé un lugar en otro coleccionador que pienso obtener de menos piezas pero piezas que sean muy buenas y bueno aquí se los dejo para que vean qué chulada en serio qué hermosura de casting la verdad siguientes piezas que les voy a mostrar la verdad no quisiera abrirlas pero la voy a abrir para que ustedes las disfruten es esta la de back the future la máquina del tiempo la máquina de volver al futuro y la volkswagen t1 estos me llegaron por amazon les recuerdo amazon no me está patrocinando pero se encuentran buenas piezas solamente pues es que hay que buscarle ok y bueno vamos a proceder a mostrar primero la volkswagen t1 y dado a que no tengo mi cuchillo de los unboxing que el todo lo abre pues lo tendré que abrir con esta cuchara de la hiper super muerte ok vamos a tratar de abrirlo con esto a ver si se puede si no hago la estupidez del día y lo daño nada más como siempre ahí va uno ahí está el otro y se abrió venga si sirvió la cuchara de la muerte listo despojamos vean nada más antes de quitarle el empaque pues si se ve súper chulo y vamos a sacar vamos a sacar ok la t1 la verdad lo único que no me gusta es que no es pesado pero se entiende que son para correrlos en pistas y por eso es que son ligeros así que pues bueno no hay problema vean la base nada más en serio está súper bonito transparente como todos los demás hay di y pues es esta parte de arriba también transparente esto color así como cromado y vamos a retirar esta parte de acá creo que ésta también sale a ver si no lo quiebro dos mil años más tarde ok no pude abrirlo pero tengo entendido que si se separa esta parte aquí para dejar ver todo lo que hay dentro pero bueno no creo que sea la ocasión no quiero dañarlo así que bueno vamos a dejarlo así tal cual la verdad está súper chulo este casting me gustó y pues bueno se une a la colección ahora sí vamos a abrir el devolver al futuro la máquina del tiempo ahora sí listo uno un poquito mal abierto pero bueno ok el otro así se abrió como mantequilla y vean nada más el detalle se ve súper bonita la máquina del tiempo y pues vamos a liberarla para mostrarla porque está así no se puede ver si no se saca de la caja listo miren nada más en serio qué hermosura es que en serio tiene un brillo pero súper súper pro la verdad está súper bonito vean nada más no en serio estoy encantado con esto está muy muy chulo la verdad muy muy buena calidad vean nada más no sé si se alcanza a ver ahí dice auto time o algo así no alcanzo a distinguir la verdad es que se ve que si corren estos y no en serio es una chulada vamos a ponerla aquí para mostrar ahora sí lo último lo último de esta cacería que no grabé que en serio vean lo que tengo si esto les gustó esto los va no sé a explotar la cabeza 71 2 demon esto van a decir que tiene de especial pues nada porque este es el básico pero logré conseguir el super tránsito este casting y se los voy a mostrar o sea vean si por sí este está guapo la verdad está súper súper guapo el super tránsito vamos a poner este acá super tránsito está súper súper bestial vean esto vamos a quitarle el protector y vean nada más que chulada en serio llantitas de goma ahí se pueden ver los dibujos de las llantas los rines que es muy parecido realmente a este o sea muy muy parecido pero la verdad es que está súper súper bonito me encantó la pintura la verdad es que está súper súper chulo y la verdad es un muy muy buen super tránsito y bueno hasta aquí les dejo el vídeo espero que les haya gustado todas estas hermosuras que logré conseguir no sea mi parecer estamos subiendo ya más de nivel en la colección porque ya les estoy trayendo cosas más pro la verdad o sea ese pizza planet y en serio ese homero ni se diga y pues la máquina del tiempo que está aquí en serio más este súper chulada en serio pura crema es pura crema y bueno hasta aquí el vídeo muchas gracias a todos los que apoyan muchas gracias a los que se suscriben esta es la red bye y y y y y Gracias por ver el video.